Carlos Loret de Mola. Carlos hace un artículo en donde habla de que Xochitl se eclipsó y que se contagió de la eclipse. Yo pienso que es un despropósito lo que dices, Carlos. Mira, una cosa es ser un comentarista que ha tenido el privilegio de encabezar un equipo que te paga Roberto Madrazo para defender a los que no vamos de acuerdo con López Obrador. Eso está bien. Yo creo que lo has hecho y lo has sostenido con valor todos los datos que te han pasado. Eso está bien. Pero también date cuenta que eres un líder de opinión. Y como líder de opinión no puedes desvirtuar a la campaña que se está haciendo desde la oposición. No se me olvida cuando tú fuiste uno de los principales apoyadores de López Obrador. Hoy no te vuelvas a equivocar, Carlos, como muchos otros que parece que están por el mismo camino. No. Xochitl no se eclipsó, como dijiste. Xochitl ganó el debate. Y lo ganó, no quiero decir con esto que soy absolutamente convencido de que tengo que hablar bien de Xochitl. No. Xochitl, te voy a decir el argumento. Xochitl ganó el debate porque habló con verdad. Y Claudia lo perdió porque se defendió con mentiras. Te lo digo. Imagina otros seis años de la Cuarta Transformación. Bueno, ni tú, ni yo, ni muchos millones van a poder vivir en México. Porque tú sabes lo que va a hacer Claudia. Ahora, decir que Xochitl se eclipsó, ¿de qué estás hablando? Mira, un debate se gana con verdad, no con mentira. Y tú sabes lo que hizo Xochitl. Se defendió a su modo con verdades. Y tú sabes lo que hizo Claudia. Y me pregunto, bueno, ¿y en dónde estuvo tu crítica a Claudia Sheinbaum?